¿Qué tal mi gente querida? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al volante. En este caso estamos probando un auto que llegó y llamó mucho la atención, ¿cierto? Ya lo saben por el título del video. Estamos probando el YQJ7, un auto que definitivamente llega a proponer algo distinto en términos de elegancia, de sobriedad, pero al mismo tiempo de buena calidad y de buen precio, ¿ya? Estamos hablando de que la versión de entrada tiene un costo de apenas 18 millones de pesos, esos son 19.000, 20.000 dólares. Y bueno, tenemos dos versiones más y esos son sus precios, ¿cierto? ¿Cuál es la principal diferencia de todos estos autos? Ya lo verán, por supuesto, por la ficha técnica, pero a grandes rasgos. Un poco de equipamiento, un poco de seguridad y en la versión tope de gama tenemos tracción en las cuatro ruedas, que es esta que estamos probando, ¿ya? Pero ninguna de las versiones sacrifica la seguridad básica. Todas tienen seis airbags, todas tienen algunas asistencias a la conducción, entonces me parece que eso está súper, súper bien. Por supuesto van a poder ver todo, como ya les dije, en la ficha técnica. Ahora, lo que vamos a hacer en este video en particular es nada más y nada menos que preocuparnos del manejo de este auto, ¿ya? Un auto que en todas sus versiones viene con este motor, 1.6 turbo. Aquí les dejo las cifras, con una caja doble embrague de 7 velocidades. Y aquí entramos a hablar sobre la primera cosita que hay que, entre comillas, criticarle al auto, que es la gestión de esta caja de cambios. No me malinterpreten, es mucho mejor que una caja CVT, que la caja que encontramos, por ejemplo, en Chery Tiggo 7, o en el Exib LX, o en el Homo AC5, en las versiones de entrada, ¿ya? Porque son tres autos que comparten, en cierta forma, todo el tren motriz con este auto, con el YQ7. Recordemos que YQ es parte del grupo Chery. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esta doble embrague tiene un andar mucho más deportivo, mucho más eficiente, mucho más agradable que la caja CVT. Mete menos ruido, se siente un motor más firme, más rudo, ¿cierto? Pero, esta caja de cambios tiene un tema con los embragues en su uso, que lo voy a explicar súper simple, para que todos lo podamos entender. La caja de cambios, en cierta forma, te obliga a andar o muy lento o muy rápido, para poder funcionar como corresponde, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo aceleras poco, el auto no va a reaccionar prácticamente. Te va a llevar de forma muy suave, y eventualmente, si aceleras un poquitito más, tampoco va a reaccionar hasta un punto en el que dice ya. Ok, ¿tú quieres acelerar? ¡Aceleremos, pues! Pero aceleramos fuerte. Y te pega una acelerada, pero muy, muy contundente, que en cierta forma, por supuesto, que incomoda, ¿ya? No es algo que se sienta tan, tan agradable. Miren, ahí vamos acelerando suave, y el auto prácticamente no acelera. Ya vamos a 20, 22, recién ahí, ¿cierto? Entonces, es una aceleración extremadamente suave. Y si yo quiero, vamos a aprovechar la pista de aceleración. Miren, vamos a 30. Sigo acelerando, no pasa mucho, 40, 45, ya, ok. Pero, si quiero acelerar más, tengo que picar más. Y ahí el auto no es, ya, pero acelera, pero en demasiada, ¿se fijan? Entonces, eso es lo que les digo que pasa con esta caja de cambios. Es una caja agradable, el modo manual es espectacular, ¿ya? Que se mueve solamente desde la palanca de cambio. Pero, pero por ahí le falta. Disculpen mi gente, hacemos un cambio aquí en el escenario porque tuve un problemita con la cámara. Se cortó en la grabación, así que ahora vamos a seguir hablando del YQ-J7. Como les decía, la aceleración en cierta forma no es tan, tan, tan suave, ¿cierto? Podría tener una gestión mucho más fina de cómo acelera este auto. Pero en ningún caso la siento como algo tan malo, ¿cierto? Tú te puedes acostumbrar, no hay ningún problema. Vamos a doblar por acá. Y voy a aprovechar que voy en modo Sport. Ahora, miren cómo acelera este auto. Bien. La verdad es que se siente una aceleración relativamente contundente. Como les dije, esa aceleración al principio, ese enganche que tiene la primera marcha, de repente como que le cuesta un poquito, pero bien, bien. La verdad es que es un motor que está muy, muy bien emparejado con este auto. Sus cifras de potencia y torque están súper aptas para mover un auto de este tamaño, ¿ya? Así que agradable, la verdad, agradable. Y sería lo único, lo de la caja de cambios, que entre comillas se menciona como crítica, pero que en general el auto tiene un andar súper rico, silencioso. Como les dije, la potencia del auto y la caja de cambios, sobre todo, lo hace sentir mucho mejor que con la caja CVT, ¿ya? Incluso podría tener el motor 1.5 turbo, que es otro motor, no es este mismo, pero con esta caja de doble embrague y se sentiría mucho, mucho mejor. Los otros autos, que estoy hablando de la, del Lomo da C5, del X y del X, ¿cierto? Entonces, me parece agradable. Un auto, un auto que en general está súper bien pensado para la ciudad, con sus ruedas grandes, como vieron aquí, pasé un lomo de toro. Este camino está súper malo y miren, voy a quedarme en silencio un poco. Un poco, impecable. Vamos a pasar este lomo de toro sin frenar, 40 kilómetros por hora. Impecable, ¿te fijan? Esa es la gracia de este, de este auto. Un auto que, sinceramente, me sorprendió, por su calidad en general, ricos materiales, rico andar. El freno y el volante, la dirección, son cosas que están bastante filtradas, ¿ya? Eso te da comodidad, pero no te da control, en cierta forma, sobre el auto, ¿ya? Tú, a través del volante, no vas a saber mucho qué es lo que pasa en las cuatro ruedas, ¿ya? Que sí pasa, por ejemplo, en ese Mazda que va frente a nosotros. Que sí pasa en otros autos de otros orígenes. Generalmente, los autos de origen chino tienen este andar un poco más filtrado, artificial, le llamo yo, ¿ya? Los frenos también, pero tienen algo muy positivo. Que a través del sistema de entretenimiento, tú puedes fácilmente elegir el grado de fuerza que va a aplicar el pedal de freno sobre los frenos, ¿ya? Puedes elegir que sea suave o que sea un poco más deportivo, más fuerte la frenada, ¿ya? Y eso es algo muy raro, peculiar y digno de mencionar como algo especial de este auto, ¿ya? Porque no es algo que sea tan común ni siquiera en autos de alta gama. Así que súper bien en ese sentido el YQJ7. Se habló mucho de este auto, ¿cierto? Hay mucho más que me gustaría quizás conversar con ustedes en los comentarios. Déjenme sus dudas respecto a un auto de estas características. ¿Qué piensan? ¿Qué duda les queda en términos de manejo? Recuerden que este video es netamente de manejo. Si quieren saber más del auto en detalle, vayan a la review a fondo que está en mi canal. Suscríbanse al canal, activen ahí la campanita. Síganme también en Instagram, rafalvolante todo junto. Y por ahí y por allá vamos a poder conversar. Porque ustedes saben, mi gente quería que aquí, jejeje, aquí nos gustan los autos. Cuídense mucho y que estén muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.